Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo Alfredo López, tu galán Luna TV con el pueblo y en esta oportunidad vamos a conversar con un joven talento exponente de la música de Amargue que viene sonando desde hace unos meses y ha tenido una aceptación extraordinaria la gente ha comenzado a percibir sus temas, está sonando insistentemente en todo el país Yamira, con nosotros está nuestro querido Alfredo López, tu galán Wow, bienvenido Alfredo aquí a Luna con el pueblo Buenas noches Yamira, encantada de conocerte Buenas noches, Luna TV con el pueblo El galán de la bachata Un amigo de muchos años, porque usted no sabía, Alfredo López es hermano del príncipe Frank Reyes Ah, hermano del, ah, pero déjame verte, ah, pero mira, tiene la sonrisa de Frank Reyes Alfredo, háblalo del, ah, no, está en mía Sí, está en mía, exactamente Muy bien, vamos a hablar de, jugando, jugando Vamos a hablar del proyecto Alfredo López, tu galán Cuando nace el de salir, porque los que te conocemos sabemos que ha estado muchísimos años Al lado de Frank Reyes, como segunda guitarra, pero ya llega el tiempo en el que Alfredo decide formar Tienda Aparte ¿Desde cuándo nace eso y cómo ha sido la aceptación del pueblo? Mira, yo vengo con esa inquietud desde niño Grabé en 1997 una producción con JVN Pero luego paré, no seguí trabajando con la empresa Luego en el 2018 grabó una producción que lleva por título Tatuajes Ahí conozco a Martín Saldaña, promoción, producción Y Martín Saldaña es quien me graba mi producción ahora Que salió en el 2021 Dominicano Soy, que lleva por título Y Martín Saldaña está hablando Sí, así es, así es Entonces Ah, que los muchachos lo están haciendo ya Exactamente, y él no, 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 sigue Entonces, ya estamos trabajando con la empresa Saldaña Producciones Ok, entonces cuéntame algo ¿Tú cantas desde niño o simplemente tú cantabas pero te quedabas tocando con tu hermano? Así es ¿Y cuándo, cuándo comienzas a lanzarte en solista, en solitario? Bueno, ahora mismo, ahora Este es el momento Este es el momento ¿Y con qué tema? Una canción preciosísima, una canción preciosísima que acabo de hacer de un colombiano ¿Son algunos compuesto por ti? ¿Son temas más inéditos? Háblame de eso No tengo canciones escritas por mí, tengo canciones de Martín Saldaña Productions, de mi empresario Tengo como cinco o seis canciones de Nelson de la Hoya, una gloria dominicana, una estrella del merengue Y dos o tres que no son inéditos Alfredo, tú resides en la República Dominicana Estoy residiendo en el Bronx En el Bronx Ok, en Nueva York Y entonces, tus presentaciones, ¿ya han comenzado a llegar o tienes alguna en propuesta? Muy buena pregunta, muy buena pregunta Sábado 27 Sí Este mismo sábado Este mismo sábado Y la voy a llevar a usted Plaza Bayacán, que era el invitado De Bundo Oficial Alfredo López, tu galán Alfredo, ha estado en diversos programas, los locutores Tiene alguien acá en Dominicana que es un fajador, mi hermano, el colega Edi La Potencia Cuando vas a las emisoras, cuando vas a los canales, que la gente tiene la oportunidad de llamar y hablar contigo ¿Cómo nota que ha estado calando Alfredo López, tu galán? Sí, mi representante Edi La Potencia se ha encargado de hacer un tour aquí, lo que es el Cibao Que hace tiempo que quería hacerlo Y el Cibao me ha recibido con... que no me lo esperaba Ok Tiene todos los temas montados Y aparte de esos temas, ¿tiene alguno de otros artistas, por si acaso en una fiesta Alguien se levantó y te dice, hazme tal canción Así es, así es Voy a cantar canciones de artistas, de grandes artistas de nuestro país Y también mis canciones Todo un repertorio para que el público no se canse Para afianzar tus temas y tu nueva producción ¿Cuántos videos has hecho? ¿Están en el canal de YouTube? Que los amigos televidentes puedan buscarte ahora mismo Así es Y puedan disfrutar tu música Así es, mi canal de YouTube, mi página de Facebook, mi Instagram, Alfredo López Tugalan Ahí pueden ver mi video y escuchar toda mi canción y descargarla Los números para contrataciones están en pantalla Están en pantalla Un minuto con el video, señor director Y bajamos inmediatamente con Alfredo López Un minuto el video de... ¿Sabes cómo? Que lo vamos a cantar aquí en vivo Ceniza Ceniza Dale, señor director El corazón Yo creía que me amabas Y hoy te vas como si nada Sin explicación Se acabó Y no sé qué voy a hacer con este amor Que tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste Y por qué me lastimaste el corazón Y solo cenizas quedaron De este amor que los dos nos juramos Como hermano de Frank Reyes El muy querido Frank Reyes Yo entiendo Entiendo que Debió ser Fantástico El que tú ahora estés en solitario ¿Cuál ha sido ese apoyo De Frank y de tu familia? Sí, mi familia me están apoyando Frank muy bien Frank me apoya en mi carrera Incluso estaba agotando una gira con Frank en Nueva York Le dije, Frank, me tengo que ir Que tengo compromisos Y lo dejaste solo Lo dejé solo Claro, le busqué un músico Un músico bueno Así es Igual que tú Claro Porque tú tocas Sí, tocó guitarra Guitarra Así es Y hasta batería De todo Ah, y hasta batería Y hasta la puerta si la abren Decía que los números Para contrataciones Alfredo López Están en pantalla Tanto el de aquí El de la República Dominicana Como el de los Estados Unidos ¿Qué esperan la gente De Alfredo López Tu galán En escenario El próximo sábado Allí en Plaza Vallacán Hay sorpresas Muchas sorpresas Allí estarán conociendo Lo que es Alfredo López En tarima No el músico Sino ya el artista Dándole todo de mí Para que el público Se vaya conforme a su casa Pero fíjate Yo no quiero terminar La entrevista Yo sé que Eres dominicano Y que resides En el Bronx Pero háblame un poquito Así se titula la canción Dominicano soy Dominicano soy El paraíso En la tierra Que Dios creó ¡Ey! ¡Epa, Kelly! Entonces ¿De dónde tú naciste? En el bambú Tenares En el bambú De Tenares Un campo de Tenares Alfredo allá Al cierre Vamos a hacer un poquito De el tema Cenizas Que es el tema Que se está promoviendo El tema Que ya La gente Lo comienza a aceptar Como si fuera Un tema Que tiene Diez meses En las radios Sonando En las calles En los colmadones En las esquinas En las discotecas En todos lados Vamos a ver Cómo cantamos Un poquito De esa canción El tema Del momento El próximo sábado El próximo sábado Sábado 27 En Plaza Vallacán Allá lo saben Allá estaremos Me llevo a Yamira David Latigo Almeyo Y todos los muchachos Vamos a cantar Vamos a cantar la capela Así Sí Sí, vamos O sin Sin pista Sí, sí, sin pista Sí, sí, así Me dolió La paliza Que le diste A nuestro amor Me partiste En mil pedazos El corazón Yo creía Que me amabas Y hoy te vas Como si nada Sin explicación Se acabó Y no sé Qué voy a hacer Con este amor Que tiraste A la basura Y nunca te importó ¡Wow! El aplauso A los muchachos Increíble Oye Qué bonita voz Sí, Alfredo De verdad Te felicito Yo sé que Tienes un camino Por delante Que recorrer Pero sé Que todas las puertas Se te van a abrir Gracias Amén De mucha calidad Y tiene algo muy importante Yamira Que es muy humilde Muy humilde Esto es algo Que en el ser humano Me ha encantado De verdad Es parte fundamental Gracias Así que la invitación Para que el próximo sábado Todos se den cita A Plaza Vallacán ¿Dónde queda Plaza Vallacán? Plaza Vallacán Próximo al aeropuerto Al aeropuerto de Santiago Ah, por el aeropuerto Ya ustedes saben Ahí nos vamos Gracias Un mensaje A esos oyentes Que están A esos televidentes Que sigan apoyando Que me apoyen Que sigan apoyándome Que no los voy a defraudar Bueno, ya lo saben Amén Gracias por estar con nosotros Alfredo Gracias por la invitación Y no sé qué voy a hacer Con este amor Que tiraste a la basura Y nunca te importó Música 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 Música